Pero hoy día quiero formalizarlo Quiero pedirle a la Jocelyn ¿Aceptas o no? Sí Felicidades, amor Sí, el amor Bienvenidos a Portien este día lunes de frío Comenzamos con estas imágenes preciosas Llenas de amor y de romanticismo Pero que en tres meses cambiaron Por eso estamos con Jocelyn Bienvenida Jocelyn Te invitamos a que te sientes Y a que nos cuentes con Cristian ¿Qué sucedió que en tres meses desde que pidieron matrimonio Ya no es lo mismo? No sé No sé qué le pasó ¿Ahí? Sí Cambió totalmente ¿Pero cambió en qué? ¿En qué se nota? Idiota Ah, se puso idiota Sí, demasiado idiota ¿Pero qué? Mal carácter, neurótico Mal carácter, neurótico No quiere estar con nosotros Le decimos estar con nosotros Él está siempre trabajando Jocelyn, esto fue recién hace tres meses Una pedida de matrimonio que todo hombre y toda mujer sueña Sí ¿Es tal el conflicto que incluso has pensado en no casarte? No me quiero casar, no No te quieres casar No te quiero Si él no cambia, no me caso ¿Pero tan grave y tan drástico fue su cambio de actitud? Sí ¿Y tú intuyes por qué? El estrés del trabajo Sé que es El trabajo A ver, Jocelyn, sabemos que hay un cambio de rutina en la vida de ustedes Claramente, y como muchas veces pasa en casos como este Falta comunicación, falta escucha Y hoy vamos a hacer algo diferente Vamos a intentar invitar a Sergio para que venga acá Y ustedes pueden conversar en vivo, ¿te parece? Sí ¿Le damos? Vamos Ya, entonces estamos con Emilia Diverer Emilia, una misión distinta, difícil, complicada Adelante, te escuchamos ¿Cómo estamos, chiquillo? Cambiaste rubro, Emilia Cambié rubro, soy de taxista No, es que estoy acá porque Sergio se dedica a ser colectivero Entonces lo venimos a buscar acá Ahora, eso sí, yo estaba como fondeada acá Y no tengo licencia, así que el auto no voy a poder ir Vamos a tener que caminar, ¿ya? Perfecto Chucha, está cerrado Esperemos un segundo Ahí sí A ver, a ver Me había quedado Chuchuchu Chachacha Churra, perdón Churra, perdón Churra, sí Ya, vamos a hacer entonces esta invitación Me disculpo, eso no se dice No Seguí con el churro al fin de semana El auto Directito Y aquí nos tenemos que ir con cuidado porque hay harta gente transitan Modo gacela nomás Ya Gacela lateral Muy bien Él es Él es, él es Él es, él es, Emilia A ver, ¿qué ando? Hola, ¿cómo le va? El de la izquierda Yo lo vi a usted creo llegando en un colectivo, ¿puede ser? Sí, en un taxi En un taxi, ¿verdad? Sí Yo estaba haciendo ahí una notita sobre los taxis ¿Cómo está la pega hoy en día? Ha bajado ¿Sí? Sí, yo soy colectivero, pero ahora dicen que va a salir una aplicación para los colectivos y creo que nos va a bajar bastante ¿Así ha? Mi cuñado es taxista y él se queja y está muy mal la pega Sí, está mal o menos la cosa Y debe ser estresante, me imagino también estar de ahí tramitando por todo Santiago con los tacos, con todos Cuando uno es chofer y no es dueño del taxi, sí es estresante porque uno tiene que pagar diario, hacer una cuota diaria Entonces, de un tiempo a esta parte, hace 5 años atrás pedían 15 lucas de entrega Ahora están pidiendo 20 lucas Entonces es estresante llegar a poder Imagínate, si tú salías en la mañana a trabajar, tienes que hacer primero las 20 lucas para la entrega del taxi La benzina, 10 lucas más, 10, 15 lucas más, o sea que después de 40 lucas recién Empecé a ganar Haciendo plata para ti ¿Y eso no lo repercute usted un poco en la vida familiar? Me refiero a llegar a la casa, ¿está casado de partir de usted? ¿está pareja? Por supuesto, yo trabajo 15 horas diarias ¿Usted debe llegar a la casa hasta acá? Sí, sí, llegar y dar las explicaciones correspondientes a la señora y todo eso ¿Y qué le responde la señora? No, la verdad es que es difícil ¿Es complicado, sí? Sí, es complicado trabajar en este rubro del taxi colectivo, demasiado complicado ¿Y usted siempre, cuánto tiempo lleva trabajando en esto? Yo trabajo hace dos años colectivo ¿Y siempre ha tenido problemas o más este último tiempo ya? No, ahora se ha hecho más difícil trabajar en taxi y en colectivo Hay mucha competencia y mucho pirata también Aparte, siempre han habido pirata Los Uber aparecieron ahora, pero pirata hemos tenido toda la vida Pero a mí me preocupa un poco más como el tema familiar Porque debe ser bien estresante llegar a la casa medio choreado ¿Usted tiene hijos, por ejemplo? Señor, no me quedó claro que sí, pero un hijo Sí, yo tengo un hijo de cuatro años Y todos los días lo voy a dejar al jardín Salgo a las seis y media Mi hijo entre las ocho al colegio Yo salgo a las seis de la mañana Me doy una vuelta en el colectivo Luego voy a mi casa, recojo al niño Lo voy a dejar al jardín Que son aproximadamente cuarenta minutos de camino Después sale a las dos y media mi hijo del jardín Tengo que ir a buscarlo y llevarlo para la casa de vuelta O sea, es complicado Sí, difícil Ya, es que le cuento yo Don Sergio Ya, no me voy con esa cara No me voy con esa cara Mire, le cuento Lo que pasa es que nosotros sabíamos que estaba media complicada la cosa Ya Nosotros somos del programa por ti de TVN Ya Y nosotros queríamos hacerle una invitación hoy día Porque hay una persona muy especial Que quiere conversar con usted ¿Se imagina quién puede ser la que viene a buscar? No, no, no tengo idea ¿Pero alguna sospecha? ¿Alguien que podría ser? No, no, la verdad yo no Tengo poco tiempo para ver televisión, la verdad No, pero alguien que usted conoce que quiere Lo mandó a buscar ¿De la familia? No Alguien que nos contó que estaban más o menos las cosas Ah, sí ¿Mi señora? ¿Cree usted, no? Sí ¿Cómo se llama su señor? ¿Joseline? Ella, ella, ella misma nos mandó a buscar ¡Bingo! Sí, te lo juro Mire, lo que pasa es que estamos en vivo y en directo ¿Ya? Y ella está en el estudio de TVN ¿En el estudio? Sí Está cerquita de acá En el estudio Ya, entonces nosotros queremos saber Si usted sería tan amable De acompañarnos al estudio ahora Eh... Lo que pasa es que mi suegra tuvo un accidente y esta copa ¡Chiva, dile! Parece que le metieron a Chiva ¡Mala la Chiva que le metieron en todo caso! ¡Qué mala onda la Chiva! ¡Mala Chiva por Rosely! No hay que firmar a nadie Ella es la culpa ¿Podemos ir? Eso le dijiste Sí, yo creo que sí ¿Quieres pensarlo? Sí, yo creo que sí Sí, pero no soy bueno para hablar en público Pero... No, pero podemos hacerle esfuerzo Mira... Chiquillo Tráetelo Chiquillo, eh... Les propongo que ustedes, no sé Vean ahí, se quedan conversando con Jocelyn Se tiran la historia de repente Y nosotros nos vamos para allá ¿Les parece o no? Me encantó tu... Perfecto ¿Sí? Tu talento de editora Te esperamos aquí Listo Besos Oye, qué simpático es Jocelyn Es bien encantador Por eso lo amo Ya Viene en camino Tú vas a conversar con él ¿Tú crees que has fallado en algo? Ponte tú En el sentido de que él quizás está con mucho trabajo Y no lo has sabido entender en ese sentido Por eso está más mal pequeño Yo sí Yo sí, sé que he fallado Porque él nos da todo lo que puede Perfecto Y... Yo le pido más Porque tenemos un hijo Yo sé que podemos más Jocelyn Lamentablemente yo no trabajo Entonces todo el cargo va a él Pero yo de alguna u otra manera lo ayudo Lo importante es que ahora Van a tener la instancia para poder conversar Aclarar muchos puntos Así que prepárate Sergio viene en camino En vivo Va a estar acá En un ratito Ahí viene junto a nuestra Emilia Day Mientras tanto Les vamos a contar Una historia real La historia de Benjamín Él Lo sabe Lo tiene claro Dice Soy un mujeriego Un Sánchez cualquiera en su minuto En su minuto Sáquenla por favor Seguridad Retírenla En su minuto Un mujeriego Es decir No jugaba con las mujeres Solamente con una Jugaba con dos Con tres Y con más mujeres Pero la verdad es que El fallecimiento de su madre Le cambió para siempre El modo De mirar la vida Míralo, miralo Ya, pues vamos al carrete de la Marte Acompáñame Mi amor, me encantaría ¿Pero qué es juntarme con Rodrigo Para avanzar en la tesis? Ay, pero amor Tú siempre estás metido En los estudios Y en la tesis Y ya casi ni salimos Pero yo quiero lo mejor Para nuestro hijo, mi amor Yo creo que eso es más importante Que un carrete con la Marte Sí Tan tierno Mmm, pues te notica Ay, pues Ya, me tengo que ir Lo que pasa es que No quiero llegar tarde ¿Bueno? Bueno, gracias Chao, mi amor Te amo No, yo te amo más Oye, llámame Sí Perdóname, perdóname Mi amor, ¿qué onda? Llevo 30 minutos esperándote Es que me atrasé haciendo un trabajo En la casa de Rodrigo Y... Nada, me atrasé, perdón Pero me podrías avisar, ¿no? Sí, es que se me fue Mira, te traje un regalo La cortaste del patio de la esquina, picante Ya, pero igual te gusta Mi regalo fly Pero, ¿no? Estoy en Santiago Llego en 10 minutos a tu departamento Es urgente ¿Qué pasó? Mi mamá Te sube la presión Eh, pero está bien Sí, pero tengo que ir urgente a los hospitales Vamos, vamos No, no, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes Si... Es una lata o es un trámite y... Y nada, no quiero que te aburres Oye, ¿te parece si mañana vamos a comer a algún restaurante? Algo rico, no sé Después vamos al cine Ay, mi amor, tú siempre sabes cómo ponerme conmigo Oye no, dura si Un trámite y... Un trámite, un trámite y... Un trámite y... ¿Qué pasa? Sí, pero... Ya no, ya no Ya no, ya no Ya no, ya no Pero, mi amor, ¿qué estás haciendo acá? Te he dicho muchas veces que me avisas cuando ibas a pasar este agua Para poder organizarme, no sé Perdón, pero es que es urgente ¿Qué pasó? Estoy embarazada Vaya a ser papá Es broma, ridículo, ¿cómo vayas a ser papá? Vine porque postulé una pega esta por internet Y tenías que venir a un proceso medio largo con entrevistas Y vine Completamente loca, casi me matas de un susto Ay, pero tranquilo, ¿cómo? Vaya a ser papá, mamá, ¿sabes qué? Yo creo que te haría eso, hijo, papá Sí, oye, ¿y cuánto tiempo te va a quedar? ¿Cuatro? ¿Cinco? No sé, cuatro o cinco días, lo que bueno era el proceso, pero nada más Pero la va a pasar rica, rica, rica Oye, ¿arreglas el baño? Eh, sí, sí, está bueno Acá, toma Dejo la maleta, yo voy a pasar Porque vas a comerme una empanada y me tomas El único problema de esto Es que no me puedo decidir Las tres tienen algo único La Pauli está más loca que una cabra Por suerte vi de fuera de Santiago y la veo poco Pero cuando la veo, ¡uh! ¡Arde Troya! La Estefanía, apenas la vi, quede loco A ella le encanta la buena vida y los lujos caros Sí, es la mansa, pero la iceberg Y la Rafaela es mi favorita A ella no la cambio por nada Es tranquila, buena Ni se imagina que le soy infiel El único problema es cuando se me juntan las tres Y por eso tengo que funcionar como un reloj suizo Y rendir como un campeón Aló, Rafa, mi amor Sí, todo bien, todo bien Nada, le subí la presión Pero está bien, está bien, sí De hecho ahora voy al hospital para verla un ratito Oye, eh... ¿Te tinca si nos vemos mañana? ¿Sí? Ya Oye, te amo mucho Ah, yo también Ya, chanchita, un besito Chau, chau ¿Y la Estefanía? ¿El labio de la noche? ¿Y la Paulina? ¿Dónde la metí? ¿Se va a quedar acá? Oye, recuerda que vamos a ir a hacer un trabajo a tu casa Así que ponte las pilas ¿Verdad? Un trabajo en mi casa Sí Yo no sé cómo lo haces, Benja ¿Cómo puedes llegar a ser así? ¿Cómo? Así de canalla vos, Benja ¿Cómo antes encontré a la vez? ¿Querías quedarte con una y maté a las otras dos? ¿Y se te acaba el problema? Es que es imposible, es difícil Con las tres tengo algo hermoso Y que funciona por separado Bueno, ¿y qué me decís tú? Si nunca me he presentado a una mina Hola Hola, mi amor Oye, traje unos confletitos Para que hagamos antes de que se vayan a hacer su trabajo Para que vayan con la guatita llena Linda Gracias, gracias Ya, los voy a preparar y los llamo cuando estén listos, ¿ya? Claro, claro Te amo, amor No, 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 no No, 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 no ¿Puede ser mi mamá? ¿Qué onda? Eh, no, no, no Es Rodrigo que me está invitando a jugar FIFA Qué fun Ay, pero ¿por qué es tan peno él? ¿Por qué no le decís que soy una polola, mamá? Sí, estaría bastante bueno, si es polo Aquí estamos ¿Aló? ¿Departamento de Benjamín? Aló Hola, mi amor Mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo acá? Que me preocupé por tu mamá, por eso vine Ah, mi mamá Nada, fue un susto nomás Le subió la presión Está todo bien Es que te llamé a tu celular y me salías apagado Está sin carga Ah ¿Cachai? Mayo malo, mayo chino, ¿cachai? Y me acabo de llamar a tu departamento y me contestó una mina ¿Quién es? Eh... Es que te cuento un secreto Pero júramelo que no se lo voy a decir a nadie ¿Qué pasó? Es que... El Rodrigo me pidió el departamento Y ya estás con una minita que conoció ¿Con quién? No sé Si yo tú cachai que es medio pavo, este cabrón Sí Oye Ya dejémoslo solos ¿Vamos a tomar un café? Ya Bueno, rico Siempre te gustan a ti Es un capuchillo Qué rico Vamos, vamos ¿Dónde estaba ahí? ¿De dónde vení? Estaba donde Rodrigo Haciendo la tesis ¿Ah, sí? Adivina Te estuve llamando y tu celular apagado Bueno, se me agotó la batería Así de simple Ah, no Y meterte a Facebook y avisar que yo haya llegado un poco tarde No sé Sí, cálmate Mira, yo Yo Cálmate ¿Qué? No me digas Cálmate Ya cálmate Mira, mira Yo no sabía que tú venías Y yo tenía mi vida programada Así de simple Mira Y dentro de las cosas que hago Es hacer la tesis Y si tú no te das a gusteo Es problema tuyo Perdón Ay, qué locura Me... Como que... Me... Como que salgo de sí Ya, está bien Perdón Perdón Está bien Es que mejor no... No sé Vamos y... Comemos algo O lo hagamos más agilito Ya Recuerden con la buena Ya Ay... Ya ¿Ya? Sí Ay, me voy a bajar ¿Qué significa esto? Dime quién es esta mina ¿Hasta cuándo me iban? Dime un poco Más que yo ¿Crees que no me iba a dar cuenta? ¿Crees que soy yo? Mentira Cállate Y ahí desperté, compadre Era una pesadilla horrible Estaba la chemina y me querían matar Bueno, hija ¿Cada uno cosecha lo que siembra? Sí Tenés razón Si tuvieras que escoger ¿Con cuál te quedaría? No sé No sé A la Rafaela yo creo Sí, yo creo que es la mejor ¿Qué vos? ¿Entonces? ¿Sabés qué? Tenés razón, compadre Voy a dejar a todas las minas Y malgada con la Rafaela Que es la mejor de todas ¿En serio dejar? Está ahí malo Yo te dije que no puedo Bueno, entonces después no te quejiste ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Venga, ¿qué pasa? Me estoy asustando Me acaban de llamar del hospital Mi mamá chocó Y está grave Mi madre murió una semana después Y caí en una depresión tremenda Ni siquiera pensé que obviamente las tres marías se iban a juntar Tranquilo, venja Mamá era una gran persona Quédate con ese recuerdo Yo no entiendo cómo pasó todo esto Pasó una semana Mi mamá estaba viva Me veía muy injusta ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? Yo vengo siempre Rodrigo, ¿me puedes? No, hace el momento, por favor Está sufriendo Benjamín ¿Qué me importa que esté sufriendo Benjamín? ¿Me puedes explicar qué está pasando? ¿Quiénes son estas dos minas? Benjamín, quiero una explicación ahora ¿Me vas a decir? A ver, nos calmamos, por favor ¿Quién eres tú? Responde, po Cállate No, si no, les estoy preguntando Este no es un buen momento para hablar con Benjamín Rodrigo, ¿te puedes llevar a estas dos minas de acá? ¿Qué vas a decir? ¿Y tú mejor? Benjamín, dile que se vayan Benjamín, quiero una explicación ahora Benjamín, ¿quién es ella? Benjamín, dile que se vayan Benjamín Tranquilo, venja Todo va a estar bien Aún sabiendo que la vida ha sido infiel No me dijo nada Decidió darme una nueva oportunidad Pero las cosas nunca fueron como antes ¿Qué quieres, Benjamín? Si ya no tenemos nada más que hablar Yo te amo Quiero estar contigo Si eso es lo que hemos estado intentando Pero no funcionó, nomás Mira, si lo único que hacemos es pelear Tirarnos del pasado en cara Yo aunque quiera volver a confiar en ti No puedo, Benjamín Mi amor, yo cambié Si ese es el problema, que yo también cambié Ya no soy la misma mina pava de antes Después del funeral de mi madre Intenté sentar cabeza Mi vida había cambiado unos 100% No más mentiras No más infidelidades La vida se encargó en Pagarme con la misma moneda Fue un idiota con las mujeres Y por eso me quedé solo Rodrigo me dice Inténtalo con Rafaela Pero Rafaela tiene la felicidad en otras cosas No conmigo Las cosas no son para siempre Esa es la única conclusión que puedo sacar de todo esto La pérdida de su madre fue un duro golpe para Benjamín Y como él dice ahí Él pensaba que la vida le estaba pagando con la misma moneda Pero cuando conversamos con Benjamín Él estaba desorientado, estaba triste Pero también sentía que había madurado de un solo golpe Porque eso ocurre a veces con los duelos Y como todos ustedes que están en su casa Que seguramente han pasado por la dolorosa pérdida de un ser querido Lleva esto y conlleva un duelo ¿Qué significa un duelo? Un duelo es un proceso donde tenemos que sanar Una profunda pena que llevamos adentro Pero como lo hemos hablado en otros programas Todas las emociones son importantes en nuestra vida Y la pena, especialmente la pena Conlleva una sabiduría muy importante Porque la pena nos ayuda a priorizar A saber qué es lo importante Cuando perdemos algo justamente Nos damos cuenta lo importante que eso ha sido Por eso también, muchas veces, es muy importante Que antes de perder a los seres queridos Dediquemos tiempo y seamos capaces de decirles que los queremos Para no quedar con deuda Hoy día Benjamín ha vuelto con Rafaela Está mucho mejor Hizo su proceso de duelo Y lo hizo, como decimos nosotros Haciéndolo lo más sanamente posible ¿Cómo sanamos de mejor manera los duelos? Conversando de ellos Hablando con otras personas No guardándonos las penas Reconociendo que tenemos pena Y poco a poco irla soltando Benjamín hizo eso Hoy día volvió con Rafaela Valora, que fue una importante compañera Y además volvió a mirar la vida con un futuro No como estaba en el minuto que conversamos Que se le había cerrado prácticamente el futuro Hoy día ve de nuevo un futuro posible Y está, volvió a retomar sus estudios Y busca conseguir un trabajo Y seguir adelante con planes hermosos que tenía Antes de que muriera su madre Así que la invitación es que si ustedes están pasando por un duelo Es importante vivir ese duelo Con su tiempo, con su proceso Cada duelo es personal Pero no rehúyan de la pena No le arranquen a la pena Vívanla Y vayan soltándola de a poquito Eso es lo que les puedo decir por hoy día Y quiero junto con nuestros animadores Invitar a otras personas Que estén pasando por situaciones parecidas A escribirnos y a contactarnos Y ver cómo los podemos ayudar Así como ayudamos a Benjamín Bueno, que de hecho justamente la idea ahora Querima es hacer coaching a domicilio O sea, va a ir la Querima en su huevito SOS Al domicilio de las personas que nos puedan escribir Contándonos sus problemas Exacto Y hacer la ayuda ahí in situ, ¿no? Exacto Eso es lo que vamos a intentar hacer ahora Escríbanos contando sus problemas Y vamos a ir a su casa Y vamos a trabajar ahí Los dolores, los desafíos Las oportunidades que la vida les está presentando Para que las cosas sigan un curso normal y amable Impecable Por ejemplo, una mamá con un hijo Una suegra con la nuera Cualquier tipo de conflicto Y sobre todo los más dolorosos Que son los familiares Ahí mandamos nuestro SOS coaching O por ejemplo, una mujer que se iba a casar Y ahora dice No, ¿sabes qué? Parece que no me quiero casar ¡Me arrepentí! ¡Tiene el foto para las moras! ¡O no, Jocelyn! A ver, esa fue tu realidad Hace tres meses Comenzamos el programa viendo el video De ese momento precioso, mágico De la pedida de matrimonio Ahora, ¿todo cambió? Todo Cambió, nos explicabas tú Por el mal carácter del Producto del estrés Que él está viviendo Por el trabajo Claro Ya Y por el carácter mío Al reyugarte Un carácter Ah, también tu carácter es fuerte Y por eso hablando explosivo Veamos entonces Cómo fue esa pedida de matrimonio Revivamos el momento De hace tres meses atrás Que cruel, Mari Quiero formalizarlo Quiero pedirle a la Yose No te cruces ¡Aceptas o no! Sí Sí, gracias Gracias Amén ¡Felicidades! 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 Ay, Yoselein Era todo amor Era todo felicidad Tú dices que ahora Cambió radicalmente Él cambió O tú también cambiaste Cambiamos los dos Sí, los dos ¿Cómo así? Pero ¿Cómo tanto? Está poco tiempo también Porque yo dejé de trabajar ¿Ya? Y empezaron los problemas De económico Todo el peso es de él Él tiene que pagar Todas las cuentas solo El cambio del Martín De su colegio también Es un cambio Que él pierde mucho tiempo Yoselein Pero ahí yo tengo una duda Porque ¿Por qué no Quiere casarse En vez de decir ¿Sabes qué más? Yo te apoyo Yo te ayudo Yo entiendo Que tú estás en un momento Muy estresante Producto que yo no estoy trabajando ¿Por qué tú sientes que O tú cambias O no nos casamos? Porque Es así Yo no creo vivir toda mi vida así En peleas Yo le apoyo lo más que puedo Pero él supuestamente No es así En siete años No ha sido así Es que ahora Él está atravesando Un momento Más duro de estrés Por lo que están viviendo Económicamente ¿O no? Claro Pero yo igual Lo he asustado Y le he dicho Ya si esto no cambia Yo me voy Y él sabe Que no lo voy a hacerlo Entonces ahora ya O cambiáis O cambiáis Yo me voy Ah, es a ese nivel O sea, o cambia O tú te vas de la casa O él se va a la casa Es separarse Oye, yo sé ¿Y por qué no regalonearlo un poquito? Mi amor Yo sé que llegas cansado El trabajo Que estás siendo más duro Te hago un masajito Yo le corté hasta la uña Qué romántico el momento Yo le corté hasta la uña Yo sé cuando él está cansado Yo lo En la casa Él no hace nada Pero son distintas Son cosas que Vamos al parque Hoy día domingo Vamos a la feria Antes salíamos a la feria A tomar desayuno Los domingos con el niño Ahora esas cosas no se ven Yo le quiero contar Perdón a la madre Le quiero contar a la gente Que nosotros estamos esperando a Sergio Lo fuimos a buscar Él viene camino para acá Para conversar aquí En vivo con Jocelyn Tú dices que Él ha cambiado Perdón Tenemos a la mina en el teléfono Y ya está A ver, Emilia Chiquillos Hola, me escuchas ¿Dónde estás? Te escucho perfecto, Cristian Dale Oye, les doy una buena noticia A ver Estamos en camino para allá Ya Pero hay un taco Y me les cuento Bueno, y la buena noticia Es que vienen en camino La mala que hay tacos Pero vamos para allá Tienes que aguantarme un cachito No va Ya, pero confiamos en que llegas Entonces No, yo estoy haciendo todo lo posible Oye Estoy aquí conversando con Sergio Nos estamos conociendo un poquito más Sergio, ¿cómo está? Está nervioso Está buenísimo Genio Está mal genio ¿Cómo? Pobrecito Me dice No, está nervioso Está nervioso Está preguntando Qué es lo que le va a tocar hacer Que yo ahí Le digo No, tú tranquilo nomás Sí, está un poquito nervioso Pero vamos Vamos para allá Ya, pero en todo caso Mal genio no se ve No Porque aquí la Jocelyn No ha pintado un ogro Hasta el momento Acá Acá nosotros hemos podido conocer Otra versión también Ya Buena onda Sí, ha estado simpático Muy buena onda Perfecto, Mila Te esperamos Ya, pues Espero llegar a tiempo Ya, pues También esperamos No, llegaremos Dale Adelante Listo Abrazo Nos vemos un ratito Bueno Jocelyn Quiero saber Qué tan grave Es este cambio de actitud De él Para que tú le digas O tú cambias Tu carácter O yo me separo ¿En qué se nota el cambio? A él le molesta Que yo vaya a mi familia Ahí se estrenó Está muy irritable Claro Yo le digo Germán Voy a ir pasando a mi hermana Pero pucha Te vayas en micro Pero cómo vayas en micro Si tú vayas para allá mismo Y esas cosas son las que nos hace Hacer peleas Jocelyn Perdona ¿Ustedes tienen fecha O no tienen fecha? Para diciembre Supuestamente Ah, tienen fecha Perdón, en enero En enero En enero Él me dijo que nos casamos Ya, pero Esa decisión fue Algo consensuado Entre los dos O una presión tuya Ya, mi amor No No hay fecha Él me dijo para enero Ah, ya Él me dio los anillos Y todo Y yo, por ejemplo Yo le digo Ahora ya ¿Puedo y cuándo? Y me dice Tranquila Sí, sí Pero ¿Cuándo? O sea, estás presionándolo Espérate Hay algo que no estoy entendiendo Jocelyn Tú lo estás estresando Y presionando para una fecha Pero al mismo tiempo Quieres arrepentir Y no casar Ya no lo estreso Ah, ya no Ya no, ya no Es tema de sueño Ahora mi tema es que O que cambie Porque a mí me tiene mal eso Porque también pasa que La instancia del matrimonio Es una instancia estresante También, además Eso se sabe Oye, espérate Y un gasto económico También importante En la situación Que están viviendo ¿Cierto? Bueno, pero eso no está en cuestión En este minuto Pero yo quiero saber ¿Tú sigues enamorada de él? Sí, mucho Ah, entonces ¿Cómo lo va a dejar Pues Jocelyn? Es que él tiene que cambiar Porque tenemos un hijo Y queremos tener otro hijo ¿Y hay mucha pelea? O sea, el niño ve Todos los días Todos los días A la hora de la mañana Cuando nos vamos al colegio Cuando volvemos del colegio Cuando almorzamos A la hora de... Es insostenible Es todo el día Y el único rato Es cuando estamos comunicándolo Por teléfono Que nos echamos de menos Pero llega a la casa Y un oro Y yo lo espero de la misma manera Porque sé cómo él viene Espero que esto no sea un presagio De lo que viene a continuación Se está poniendo a llover Les quiero contar Qué rico haber salido Y qué buena decisión Haber salido acá Al patio del canal Me encanta Yo estoy feliz Nos vamos a hacer una pausa Sergio El futuro marido Viene en camino A conversar en vivo Con Jocelyn No se lo pueden perder Hacemos una pausa Seguimos con por ti Eso fue bueno El futuro marido Tan tan bueno Todo lo que decir Quieres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Ya volvimos En el estudio estamos con Jocelyn A ella hace tres meses Le pidieron matrimonio Según ella Su pareja cambió muchísimo Y ella hoy dice Yo así No me quiero casar Sergio viene junto Con la Emilia Para conversar en vivo Con Jocelyn Que está acá En nuestro estudio Así que tranquila Jocelyn Esperemos que llegue Está hablando un toque Pero esperemos que llegue Por supuesto Tenemos nuestra encuesta Del día de hoy A ver Lo vemos en arroba Por ti Te ven La encuesta Es la siguiente Cuando ves a una persona En situación de calle Y no te detienes Es porque No tienes tiempo 8% No sabes cómo ayudar 75% O no te interesa 17% Eso pasa harto Eso pasa harto Yo creo que efectivamente Uno no sabe cómo ayudar A las personas En situación de calle Por eso muchas veces Uno no se acerca O no les tiende una mano Y precisamente eso Trata nuestra sección De hoy De grandes chilenos Porque son más de 12.200 Las personas que viven En situación de calle Pero hay una mujer De 28 años Paz Basaure Que se encariñó Con la gente En situación de calle Que les quisiera entregar Amor, cariño Soñadores indestructibles Se llaman Y esta es la nota Conocer a Paz Me cambió La forma de ver la vida Conocer a Paz Me cambió el día Paz me enseñó Que la gente En situación de calle No era invisible Ojalá Que existiera Mucha Paz En este mundo Paz me ha enseñado Que los sueños Sí se pueden cumplir Ayudar a otros Un gesto de confianza Un abrazo solidario Para el que menos tiene Y que permite integrar A los más necesitados Por diferentes circunstancias Por ello descubrimos Una joven ingeniera Paz Basaure Quien se entrega Con todo su cariño Y afortunadamente Es mucho más Que un gesto de Paz Aquí está Paz ¿Cómo estás Paz? Qué gusto conocerte Cuéntame un poco De esta agrupación De soñadores indestructibles Mira, soñadores Nació hace dos años Esto nace A raíz del café soliario Nosotros venimos Todos los miércoles Acá al sector Del San Juan de Dios A darle té, café Leche pan Cositas así A la gente que vive En situación de calle Y ellos tienen clarísimo Que todos los miércoles Se juntan con ustedes Y ustedes les traen Cosas ricas para comer Así es Le hacemos una once Y compartimos con ellos ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo nació en ti Esta idea de ayudar A otras personas? Mira, la vocación social Estaba desde hace mucho tiempo De hecho iba a ser monja ¿En serio? Pero no fui ¿Y por qué? Porque distintas cosas De la vida Me hicieron entender Que en el fondo Uno podía mantener La vocación social Sin ceñirse A una religión Algo muy dogmático Y lo transformé Esas ganas de querer ayudar En hacer un grupo De voluntariado Y en hacer actividades sociales Pero sigue siendo Una mujer de mucha fe Sí, creo poderosamente en Dios Así que esta es mi forma De agradecerle a Dios A la vida Las distintas oportunidades Que me han dado ¿Y hubo algo en ti puntualmente Que gatilló esta ayuda social? Sí Sí Mi condición socioeconómica De más pequeña Mi familia Vengo de una familia Súper humilde Entonces vivimos ciertas carencias Y yo tenía dos opciones En la vida Una, seguir ese mismo camino O cambiarlo radicalmente Y quise optar Por el camino más difícil Más lento Y más doloroso Pero con mejores frutos Que este Es cambiar la vida Ayudando a otros Ayudando a otros Y a ti Porque tú surgiste mucho Eres una ingeniera Sí, soy ingeniera en marketing Que me imagino que también Debe provocarle mucho orgullo A toda tu familia Sí, de hecho A mi papá sobre todo Yo generé ese cambio Y es lo que trato De transmitirle a las generaciones nuevas A mis hermanas A la gente que me rodea Que uno puede salir De la línea de la pobreza Que uno puede cambiar su destino ¿Pero pasaste hambre? Hubo una situación puntual Que sí Entonces Hubo que salir a trabajar Muy temprano Yo trabajaba desde pequeña Mi papá yo lo veía Trabajar con un triciclo Por ejemplo Cambias tu estilo de vida Cambias el switch Te vuelves mucho más agradecido Entiendes que tus problemas Ya pesan mucho menos Cuando tú ves la realidad De otras personas Ah, está calentito ya Sí, está súper caliente Mira, ahora hay que ir poniéndola Claro, hay que ir poniéndola En esta bandejita ¿Y quién es la maestra cocinera Aquí de la empanada? Está la Caro y la Lina Cindy, ¿cómo ha sido para ti Integrar Soñadores Indestructibles? Es una experiencia Así, llenadora de alma En realidad A veces uno se queja De cosas tan pequeñas No sé A veces uno no tiene un chaleco Se ha problema por eso Y conoce a la gente de la calle Que ha pasado Un montón de cosas Que uno nunca se imagina Y ahí uno se da cuenta El valor de lo que uno tiene ¿Y qué has aprendido De la gente de situación de calle? A disfrutar el momento A disfrutar lo que uno tiene No esperar Grandes cosas Sino que Lo que uno tiene Y puede ser feliz Natalia ¿Te gusta venir los miércoles A esta actividad Que hace Soñadores Indestructibles? Precioso No, no ¿Cómo te digo? No, no De repente no encuentras palabras Porque es precioso el gesto Es lindo Esto de ahora es maravilloso La empanada Tan rica Y la conversa Preciosa ¿Sí? Porque se siente cariño ¿Es importante para ti? Es importante para mí ¿Por qué? Porque lo siento aquí en el corazón Y no todos No todas las personas Que hacen esto Me alegraron La tarde Me alegraron Me levantaron el ánimo Sigan así Bueno, acá ya somos Al orden de 70 personas ¿70? Sí Y estamos también en regiones Y tú me dices Eso nace por el café solidario ¿Qué es lo que es el café solidario? Y al principio partimos Con un termito Un par de panes Y nos asociamos Con otra agrupación Y esto después fue creciendo Y hasta que encontramos Este espacio Para nosotros Y decidimos empezar A hacerlo nosotros Como agrupación Don Humberto ¿Le gusta venir Para acá los miércoles? Sí Bastante Me gusta Me gusta venir Los días miércoles Porque es muy importante ¿Converse harto? Sí, bastante ¿Sí? Se ríe Cuenta sus penas Sí, alegría También ¿Sí? De todo un poco Y come rico también Sí, también ¿Qué es lo que más le gusta de todo? Las empanadas ¿Cómo se financian Señores de sus fieles? Una parte Es una cuota pequeña Que tenemos cada uno De los integrantes De 2.500 pesos Algo que en el fondo Es pagable Desde los estudiantes 18 que tenemos Hasta la gente adulta De 50, 60 años Adicional a eso Hacemos campañas Por redes sociales Donde hacemos Esta junta hormiga Que le llamamos nosotros ¿Y es verdad Que parte de tu sueldo También lo entregas A soñadores de Instructivo? Sí, hay un porcentaje fijo Que yo lo entrego Al voluntariado en general Entonces eso es algo sagrado Que yo siempre he dicho Mientras más tenga Más en el fondo Vamos a ayudar a la gente Paz, me imagino que también Bueno Se repiten varias veces Y tú ya conoces A muchas de las personas En situación de calle Que deben esperar El día miércoles Para estar con ustedes De hecho vamos Haciendo amistad con ellos Sabemos la vida Ellos nos preguntan A nosotros Cómo estamos De nuestras familias De las de ellos Y eso te quería decir ¿Has hecho vínculos Importantes con ellos? Sí, sí, hay vínculos emocionales Adrián, ¿le gusta entonces a usted venir todos los miércoles para acá? Yo cuando tengo tiempo Vengo todas las noches Conchamos acá con los amigos Conversamos con nuestros problemas Tienen varias personas acá Tienen varias personas acá Por ejemplo A veces les llamamos tíos Vienen en vehículo Traen comida ¿Le entrega alegría Venir para acá entonces? Claro Oiga, José Luis Cualquier ritmo ¿Le gusta la cueca? Sí ¿Y cómo están las empanaditas? ¿Ricas o no? ¿Están ricas? Está todo rico ¿Está todo rico? Está todo rico ¿Viene todos los miércoles para acá? Sí ¿Sí? ¿Y le gusta? Sí ¿Qué es lo que más le gusta? Eh, mi jefe Natina Ricardo, apláudame ¿Qué significa para ti Soñadores Indestructibles? Mi alma Es mi mayor sueño Es el sueño que he cumplido O sea, quizás nunca pensé Que iba a ser tan grande Como lo es ahora Pero ya es una realidad Es algo tangible Y lo que más agradezco Es que la gente cree en este proyecto La gente confía en nosotros La vida de repente Uno pasa situaciones Un poco complicadas Adversas Dramáticas muchas veces Y tú pierdes el norte No sabes cuál es el sentido de la vida Y de repente llega algo Que le da sentido Y para mí este es el sentido más importante El poder ayudar a otro Sentirme útil Para otra persona Hace que mi vida tenga sentido Sin duda que conmueve su vocación solidaria Paz entrega compañía en la soledad Esperanza en la miseria Y sobre todo Amor en pleno abandono Ella es así Sin marginación Más inclusión Paz Basauri Devuelve la mano a la vida Una gran chilena Digna de imitar Ah, muy bueno Efectivamente Paz digna De imitar Ojalá hubieran más chilenas como ella Y esa es una manera concreta De que uno pueda ayudar Cuando en la encuesta sale Un porcentaje altísimo de chilenos Que no sabe cómo ayudar A la gente en situación de calle Existen soñadores indestructibles O existen distintas instituciones Donde uno puede colaborar Y tenderle una mano A la gente que más lo necesita Así que yo le mando un beso Muy grande A Paz Y a toda la gente Que está en situación de calle Fue un honor poder compartir con ellos Como lo hacen todos los miércoles Afuera del Hospital San Juan de Dos María, ahí justamente Cuando tú le preguntabas A uno de los abuelitos Que estaba participando En la actividad ¿Qué es lo que más le gusta? Él dijo Mi gente Porque es más allá De en este caso O la empanada O la galletita En otros días O el café Sino que es La instancia de reunión De poder comunicarse De poder sentirse escuchados Que pucha Qué importante Acompañarse Entonces obviamente Hay muchas instancias Para poder ayudar Justamente nosotros Veíamos nuestra encuesta Cuando uno ve a una persona En situación de calle Y no te detienes Es porque No tienes tiempo No sabes cómo ayudar O no te interesa Y efectivamente Muchas veces pasa Que uno anda con La vida loca Con la vida apurada Y dice Si me detengo Le tengo que dedicar tiempo Y sigue largo Y es un dolor tan grande En el alma Terrible Bueno Estamos hablando De la situación De Jocelyn Durante todo el programa A ella le pidieron Hace tres meses Matrimonio Su marido Ya llegó Perdón Su pareja Ya llegó Le damos el aplauso Por favor a Sergio Que venga para acá Sergio bienvenido ¿Cómo estás Sergio? Bien bien ¿Estás asustado o no? Bienvenido por favor Muchas gracias Por aceptar esta invitación Y queremos contarte Que tu mujer está acá Porque está preocupada Te quiere mucho Ya vamos a conversar Porque sabemos Que tienen algunos Problemitas Es verdad Ayer estoy conversando Vamos a hacer una pausa A la vuelta La conversación De Sergio y Jocelyn Acá en vivo Es por ti Jocelyn Jocelyn acudió a nosotros Porque Sergio le pidió Matrimonio Hace tres meses Pero en esos tres meses Se le ha cambiado muchísimo Y ella está Muy insegura De querer casarse ¿No es así? Sí es Así es Sergio Te invitamos entonces A que converses con Kirima A que conversen con Jocelyn Mientras tanto Nosotros te queremos mostrar algo Que Jocelyn hizo para ti Eso es Ya chiquillos Voy en búsqueda De una persona Que nos escribió Porque necesita la ayuda De los soldados del amor Vamos a ver qué tal Hola ¿Jocelyn? Sí ¿Cómo estáis? Yo soy Pipe Sánchez Deportí Jocelyn Cuéntame Tengo una misión Para los soldados del amor Buenísimo Para eso estamos A ver qué pasó Mi pareja me pidió Que nos casáramos Pero eso es muy buena noticia ¿No? No, no es muy buena No es muy buena Chuta ya ¿Te tinca que pasamos A la oficina y me contáis eso? Bueno Por acá Orfa Pasa Jocelyn con confianza Ese es mi puestecito El del final Aquí es donde la magia ocurre Con los soldados del amor Es el de la Emilia Bueno Cuando nos conocimos a ella Me dijiste que Te pidieron un matrimonio Que eso para mí es muy bueno Pero no te veo tan contenta Así que cuéntame ¿Qué pasó? No, no estoy tan contenta Está demasiado idiota ¿Cómo se llama él? Sergio ¿Y por qué? ¿En qué lo notas? Discutimos todo el día Él es muy idiota Yo estoy Yo soy Igual soy demasiado idiota Entonces Estamos discusion Estamos discusion Lo levantamos discutiendo Y nos acostamos discutiendo ¿Y esto se da ¿Hace cuánto te pidió Matrimonio perdón? Hace tres meses Hace tres meses ¿Y se venía dando Desde un poquito antes O fue como un cambio repentino Lo procedía? No, un poquito antes Igual nos llevamos mal Pero no tanto Ahora ya es todo el día Por ejemplo Hoy día Ya se perdió La llave Y él se la levantó Gruñón Me fue a despertar Muy enojado Que yo había sacado La última La llave Esas cosas son las que Yo no quiero estar Toda la vida Ah, pero son cosas cotidianas Cosas chicas que realmente Explotan Explotan Todo explota Discutimos todo el día Los problemas que pasamos juntos Peleando Él nos nos da tiempo Trabaja todo el día ¿Y qué trabaja? Él es colectivero Colectivero Ah, ya, pero igual es interesante Sí, pero nosotros No tenemos culpa Siento que no es el hombre Al cual yo me enamoré Y no quiero esto Para mí y para mí Mi hijo Bueno, en todas las relaciones Siempre hay dos partes involucradas ¿Cuáles son tus errores En la relación con Sergio? Todo me molesta Me gusta que él sea ordenado Y no es ordenado Pues desordenado Admites que eres un poquito Bruja Sí, soy demasiado bruja También hay que estar Consciente de eso Sí ¿Y hoy al programa ¿A qué vienes concretamente? ¿Qué le quieres pedir? Que cambie Que cambie O no hay matrimonio Así de tajante Así de tajante ¿Y estás dispuesta? ¿Estás consciente De que él puede tomar Uno u otro camino? Bueno, yo con la Emilia Nunca hemos dejado Votado a nadie En este programa Así que te vamos a ayudar Ojalá Porque lo amo Quiero estar con él Ok, queridos Cuando hay amor ¿Verdad? Todo se puede ¿No es cierto? Y aquí vamos a partir Por algo muy simple Para que las cosas cambien Tú no puedes esperar Que él cambie Ni Sergio puede esperar Que tú cambies Yo lo único Que les quiero pedir ¿De qué te vas a hacer cargo tú Y vas a intentar cambiar tú Sin que sea Sergio El que cambie No ser tan idiota No ser tan idiota ¿Qué significa No ser tan idiota? No pelearlo todo el día No pelear tanto Sergio, tú ¿Qué reconoces Que puede influir En este desencuentro Que se ha producido Y que tú te haces cargo Y podrías cambiar? Bueno Primero que nada Yo creo que es por el tiempo De trabajo que tengo Que son sobre 14 horas Que trabajo Entonces mi trabajo Es de mucho estrés Demasiado estrés Porque el colectivo Que trabajo No es mío Yo tengo que hacer Una entrega diaria Entonces salgo En la primera vuelta A mi trabajo Ya preocupado A qué hora voy a terminar En hacer la entrega Del colectivo que tengo Eso genera Eso genera Que yo A medio día Cuando no tengo esa plata Me pongo de mal humor A veces no voy a almorzar Ella me llama Tiene el almuerzo listo Y prefiero trabajar Para poder llegar Tranquilo a la casa Y cuando no hago la plata A veces me desquito Un poco con ella Llego de mal humor A mi hijo No lo pesco mucho ¿Y de qué te podrías Hacer cargo tú Y comprometerte a cambiar Para que las cosas cambien? Porque yo no quiero Que tú le pidas A Jocelyn que cambie Ni quiero que Jocelyn Te pide a ti que cambie Quiero que cada uno Haga un compromiso Porque para que las cosas Funcionen Tiene que ser así Si estamos esperando Que el otro cambie Nos podemos pasar El rostro de la vida ¿A qué te compromete Sergio? Bueno yo me comprometo A tener un poco Más de paciencia Y cuando me va mal En el trabajo Tratar de tomarlo Con más calma Y tratar de conversar Un poco más Porque tenemos Muy pocas horas Para poder conversar Perfecto Ese es un punto ¿Qué podrías hacer tú Cuando a él le va mal En el trabajo Como para alivianarle Un poco la situación Jocelyn? Apoyarlo Apoyarlo ¿Cómo te gustaría Que Jocelyn Te apoyara Sergio? No lo sé Tal vez Escuchándome 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 Un poco más Claro Poder conversar A veces ciertos problemas Porque a veces Ni siquiera peleamos A veces reventamos Al tiro No tenemos tiempo Ni siquiera De ponernos a discutir Llego enojado Y me voy a acostar Pero se dan cuenta Que están los dos aquí Intentando luchar Por la relación ¿Verdad? Claro Hicimos un ejercicio Muy chiquitito Que yo les pido Que si lo pudieran ir ampliando De que cosa se va haciendo Cargo uno Y que puede ofrecerle Al otro como cambio Y no estar esperando Que el otro cambie Así que yo les agradezco Porque mucha gente Que está viendo el programa Les va a servir Estos pequeños tips Que damos Para tratar De arreglar las relaciones Así que ¿Seguemos esto Con un besito? Sí, claro ¡Bravo! ¡Beso! Y con este bonito beso El matrimonio seguirá Sí, sí ¿Sí? Sí Sí ¡Está asustado! Permiso Que nos crucemos Perdón Acá Te doy una cosa Yo de aquí atrás Veo amor En la casa se ve amor Y del lado también ¿Sí también? Y del frente De todas partes Y eso es lo más importante De todo Y las conductas Sobre todo Si no son Profundas No es algo De personalidad De usted Son cambiables Hay momentos más Tencionales en la vida ¿Cierto? Así que apoyarse Y quererse mucho Paciencia Oye Inviten ¿Ah? No bueno Eso ya Yo creo que Todavía falta mucho Porque Por el mismo trabajo Que tengo No he podido juntar Muchas lucas Así que Yo creo que eso nos vendrá A principios Del próximo año Eso no es menos Y ya somos matrimonios Felicitaciones Y un aplauso muy grande Entonces cerramos el programa De día con este Muchas gracias por acompañarnos Hasta mañana